Muy agradecidos por su presencia, yo soy profesor Samuel Ríos, titular de turismo de la delegación y bueno, yo le daría, pediría a algunos de los compañeros del comité de feria que también, al igual que en el caso del concurso gastronómico, dieran alguna explicación general de las actividades que se vieron realizando y después hacemos la sesión de preguntas y los preguntas. Los atractivos, ¿no? Los atractivos, o sea, ¿por qué venir a la feria regional? ¿Qué es lo que ofrece? Es lo que le iba a comentar, mire, yo creo que el biólogo no tiene que dar las gracias puesto que a eso nos dedicamos los milfaltenses, a la producción del nopal y obviamente tenemos que difundir su gastronomía, pero nada más es la gastronomía lo que nos llama a nosotros realizar esta feria, también nos llama su cultura, sus tradiciones, ¿sí? Entonces, nosotros estamos tratando de rescatar pues esta feria, porque esta feria pues decayó demasiado ya que anteriormente pues se ha estado trabajando con comercialización de objetos chinos, de objetos elaborados en otros lugares que no tienen nada que ver con la tradición de milfaltas, ¿no? Estamos tratando de rescatar esto, de que se vaya haciendo lo menos posible, pero pues sí cuesta trabajo. Por lo pronto nos hemos organizado, tenemos ya aquí un programa que vamos a presentar todos los días y que ahorita probablemente mis compañeros les van a hacer pasar a cada uno de ustedes un programa para que lo vayan observando. Con respecto a cultura, pues tenemos torneos, diferentes torneos, torneos de ajedrez, tenemos concursos de oratoria, concursos de declamación, concursos de adicionados, incluso estamos también nosotros promoviendo, como les comentaba hace un rato, como somos también productores, estamos promoviendo un concurso de empacadores. Antes, hace dos o tres años, todavía se estilaba empacar el nopal en ruedas, ¿sí? Con moldes, empacas, ahora ya hacen cajas, pero aún así tiene su chiste para que vaya bien empacado esto. Entonces, estamos promoviendo un concurso de empacadores y desespinadores de nopal. Obviamente, el día que se lleve a cabo ese concurso, esos productos se van a ofrecer a la población, a la gente que nos visita, ¿para qué? Para que ellos se lleven un producto recién interno, que se han hecho aquí en el parque. Por otro lado, también tenemos concursos, por ejemplo, del danzón, un baile típico, un baile tradicional aquí en Milpata, y que se está retomando, y también va a haber un concurso especial para esto, ¿no? Tenemos otros eventos, bailes gratuitos, bailes de paga, una gran cantidad de eventos que estamos organizando para que esto llame la atención a las gentes que vengan a visitarnos, y no nada más vengan a degustar un delicioso platillo elaborado con productos, sino que también degusten un platillo de Oaxaca, porque tuvimos el deseo de invitar a Oaxaca con toda su gastronomía y sus tradiciones. Entonces, también va a estar aquí el estado de Oaxaca, nos va a visitar el estado de Veracruz, y nos va a visitar el estado de Hidalgo, ¿sí? Así es que tenemos, va una gran gama de programas, de eventos, en las cuales creo que vamos a estar orgullosos de presentárselos a todos los visitantes. Aparte de eso, también tenemos concursos y bailes internacionales. Nos visita Puerto Rico, y nos visita Eslovenia también, va con sus tradiciones para ofrecérselos aquí a todos los pobladores que nos... los pobladores nativos y la gente que nos visita. ¡Gracias!